de análisis. Saludo con gusto al ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. ¿Cómo estás, Luis? Me da mucho gusto saludarte. Bien, Alberto, muchas gracias por la invitación, gracias. Parece, Luis, que no lo sabíamos, parece que las autoridades lo desconocen, pero siempre saben que en este primer trimestre, en los primeros cuatro meses del año, en este inicio de año siempre viene la temporada de sequías, ¿Por qué no estamos preparados para para esta situación? Bueno, yo creo que como bien lo dices, no es que lo desconozca la autoridad, pero no hacemos frente a los retos que tan importantes que significan mejorar, digamos, las condiciones para pues para evitar o para reducir los daños de estas sequías o de estas altas temperaturas. Hay un tema de mucho tiempo, uno de ellos es pues la deforestación, los malos manejos, digamos, de de los campos agrícolas, los malos manejos de los programas forestales, todo eso está apoyando a a esta alta temperatura que hemos sufrido en las últimas semanas, y sobre todo también a la escasez de agua. Así es que pues es un tema que lleva mucho tiempo y que sí vale la pena y estamos ya a últimos minutos para poder hacer algo en tema ambiental. Exactamente, porque porque lo que está dándonos la naturaleza entender es de que cada vez está peor, cada año es más fuerte la sequía. Entonces, en dos mil veinte sufrimos una sequía muy intensa, dos mil veintiuno mucho más, y en este dos mil veintidós, o sea, esto va escalonando, y parece que no nos damos cuenta, y nuestros políticos están más entretenidos en situaciones electorales, en ver en el dos mil veinticuatro, que en poner el dedo en la llaga en estos momentos, o no es un motivo de preocupación, Luis, a lo mejor estamos exagerando. No, no, definitivamente, Alberto, es un motivo de preocupación porque no solo es un daño, a ver, el clima, la gente lo siente, el calor se siente, pero esto está afectando, como bien lo mencionabas en las notas anteriores, a todos lados, a los hogares, a la agricultura, a la ganadería, a todo el clima en general, está siendo afectado por por estos malos manejos que se han dado desde mucho tiempo atrás. Yo creo que aquí hay una un daño que 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 estamos sintiendo hoy por hoy el pobre agricultor, pues más pobre cada día, está sintiéndose muy golpeado, ya venimos de una crisis de los energéticos, tenemos un tema de fertilizantes, tenemos un tema del incremento, los insumos para el campo, los combustibles, y ahora le estamos pegando, ahora sí, el último machetazo, con un tema de falta de agua en las presas, por una prevención que tenía que hacerse de muchos años atrás. Exactamente, o sea, lo que nos dices, Luis, es de que realmente las autoridades pueden hacer algo. Hace rato vimos una entrevista de nuestro compañero Toño Jiménez, con una vecina ahí en Tacubaya, y ella se sentía responsable, dice, es que la sociedad tenemos que hacer algo para mejorar esto. Sí, hay responsabilidad, pero la obligación está en las autoridades, y entonces aquí mi pregunta va en el sentido, ¿por qué están haciendo algo las autoridades para verdaderamente tratar de ayudar a los campesinos en estas temporadas de sequía? No, no, no porque porque lo que se ha hablado son pequeños paliativos para para decir ante los medios que este pues están haciendo algo, pero esto no va a dar solución definitiva. A ver, tenemos un tema, déjame hablar del tema agrícola específicamente. Un buen manejo de suelos, un buen manejo con sistemas de cultivo que permitan la infiltración, de la lluvia, haría de alguna manera que las presas no se asolven, y la gran mayoría de las presas del país están asolvadas, es decir, la capacidad que dicen tener ya no la tienen debido precisamente a que no ha habido una cultura y una digamos aprovechamiento integral de los suelos, y esto causa erosiones, lo que ya sabemos que que sucede. Pero entonces cuando lo vemos enfocado al ama de casa, el ama de casa lo siente precisamente en el costo de la pipa de agua, lo siente en el costo del acarreo de agua, lo siente en la calidad del agua, bueno, pues es un tema que está siendo grave, yo diría que las autoridades tienen que tomar medidas serias en ese sentido. Hoy por hoy estamos viendo los embalses de las presas están muy bajas, tenemos casos de presas en el norte, las zonas agrícolas del país, con menos del veinte por ciento de su capacidad, y no se ve que venga el agua pronto. Y por otro lado tenemos también algunas presas del centro del país que aunque tienen una buena cantidad, posiblemente cuarenta o cincuenta por ciento de su capacidad de acumulación de agua tal, en esta sequía se la están acabando, es decir, es la necesidad del agricultor, sí, claro, pero no hemos hecho nada para una mejora. Y déjame poner otra mejora a la que puede hacer la autoridad en el campo. El apoyo al campo para los sistemas de riego, el apoyo al campo para la producción en invernaderos que gastan menos agua, el apoyo al campo para la producción con sistemas de acolchado que gastan menos agua. Ahí es donde podemos hacer algo de eficiencia en el campo también. Exactamente, porque porque hasta parecería como difícil de creer en el pleno dos mil veintidós que haya campesinos que no tengan toda esta tecnología de sistemas de riego y que estén a expensas de la naturaleza en temporal. O sea, todavía este muchos campesinos podríamos estimar qué porcentaje este está a expensas de las lluvias que hay para poder sembrar y cosechar. Bueno, pues déjame darte una idea más o menos para que te des y tu auditorio se entere más o menos. Los grandes productores de maíz, de granos en el país están en el norte. Son aquellos que han invertido durante mucho tiempo en tecnología, en tecnificación del campo, en aprovechamiento de los recursos, en sistemas de riego más eficientes. Son aquellos productores que tienen rendimientos de diez, doce, quince toneladas de maíz por hectárea y que dan de comer a una muy buena parte de la población. Es decir, se dice que parte del centro hacia el norte del país son los que producen los alimentos suficientes para poder alimentar, ahora sí es el sur. Y resulta ser que en el sur, en el sur está la mayor cantidad de agua al país, pero no hay sistemas de aprovechamiento adecuados y no hay una cultura agrícola eficiente. En el norte tenemos diez toneladas por hectárea de maíz y en el sur tenemos dos toneladas de maíz por hectárea. Entonces, este es un tema que que hace pensar a que las autoridades tienen que tomar medidas para apoyar al campo que produce y para pues tecnificar al campo que no produce. Luis, si me permites, vamos a darle la bienvenida a Marco Antonio Salas Ortiz, secretario general de la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas. Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a tus órdenes, muchas gracias. Estamos platicando de cómo la autoridad hace poco o quizá nada en torno a lo que ocurren en estas épocas de sequía. O sea, parece que no lo sabemos y y llegan estas y entonces empieza la crisis y muchos de nuestros campesinos están al abandono porque no hay lluvia y entonces está muy complicado trabajar. ¿Cómo ves tú la situación? Este, Luis, Eduardo González y tu servidor estamos exagerando o o o si hay que preocuparse? Bueno, en general creo que hay que preocuparse. Hoy vamos a tener este la sequía más grande que hay en el país, pero también en el planeta, ¿no? Y bueno, desafortunadamente nosotros tenemos, lo decía, lo hemos platicado desde siempre, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se empezaron a aplicar políticas neoliberales en este país, que lo que hicieron, pues es cada día que el estado se desatendiera, ¿no? De fortalecer a la producción nacional y la decisión que se tomó fue depender del extranjero, comprar el maíz en el extranjero, comprar prácticamente todo lo que consumimos, el sesenta por ciento de lo que consumimos, lo importamos. Y entonces, pero este problema, pues hoy va a tener una repercusión, porque la sequía también les va a pegar allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tener un problema muy grave en el tema de depender los productos que compramos en el extranjero, para poder mantenernos en este país, para poder llevar alimento a las mesas de los mexicanos. Entonces, hay un tema bastante grave, sí, efectivamente, hay un descuido que se ha venido generando y que hoy se profundiza más, pues porque al final del día, si tú no previste que ibas a tener problemas para garantizar la alimentación mínima de los mexicanos, pues hoy lo vas a tener, ¿no? Y si a eso le aunas, que como bien ustedes lo han dicho acá, pues no tenemos a todo el campo tecnificado, tenemos muy pocos sistemas de riego, pero además, pues en unas cuantitas manos, y además, como lo platicaba en días pasados, pues en manos, en unas cuantitas manos, y ellos deciden a quién le dan agua y a quién no le dan agua, se ha convertido en una mafia que el gobierno tiene que intervenir y revisar. Los que hoy conducen los distritos de riego en el país, son una verdadera mafia que controla la distribución del agua a quien quiere y cuando quiere, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Luis Eduardo? ¿Son las leyes del mercado, el llamado neoliberalismo lo que ha provocado que el gobierno le deje a la iniciativa privada el manejo del agua y esta a su vez ha sido manejada de manera discrecional? Pues mira, como mencionamos un momento, Alberto, el sur de México tiene la mayor cantidad de agua y tiene las mejores condiciones de temporal y es la que tiene los menores rendimientos en producción. Eso tiene que ver un poco o mucho con un sistema de educación clientelar que va enfocado a buscar mantener a estos campesinos, a estos agricultores de bajos recursos que finalmente se ven pues garantizado su su voto y su atracción, pero en el caso del norte del país, aquellos que han tecnificado el campo, pues son los más eficientes en el uso del agua, son los que tienen mejor producción de invernaderos, son los que han logrado aprovechar más eficientemente las presas y que saben mismos, ellos mismos, cómo controlar de alguna manera estas pues avenidas y poder tener un beneficio para la producción agropecuaria. Recordemos que el país vive de la producción agropecuaria y esta tiene que ver no sólo con la agricultura, sino también con la ganadería y sus derivados, y ahí viene toda la eficiencia. Ahí está, entonces este Luis, estamos atrapados entre políticas clientelares y entonces y privatizaciones que descuidan al pueblo, y entonces nosotros como pueblo pues estamos en medio, este, habrá alguna solución, ya ya nos tendríamos que ir Luis, este, habrá una solución a a a corto plazo? Hay que ayudar a tecnificar al campo, al tecnificar al campo que es menos productivo, a tecnificar el campo ese que produce poco y gasta mucho, aquel campo que tiene riego rodado, aquel campo que no tiene sistemas eficientes para poder ayudar a la producción, porque que lo tiene, el que tiene un campo tecnificado, pues no le hagamos nada, déjemelo ahí, decían algunos agricultores, no me ayudes compadre, déjame trabajar, pero ayúdale a los que sí tienen necesidad, yo creo que por ahí tiene que ir mucho el trabajo de este gobierno. Marco Antonio, ¿habrá solución a corto plazo? Mira, yo creo que sí, que eso tiene que ver con una decisión desde el gobierno, porque creo que tienen que tomar el tema de la rectoría del agua como un asunto estratégico para la producción de alimentos en este país, y sí, efectivamente, tiene que ver con modificar sistemas de riego, tiene que ver con modificar políticas públicas, tiene que ver con meterle mano a los, a los que hoy administran sistemas, a los que hacen huachicol con el agua, ¿no? Porque ahí tenemos lo grave de lo que está pasando en Neboleón, pero también en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay, desde hace muchos años, lugares donde nunca les ha llegado el agua, ¿no? Y no nos vaya a pasar como, y no nos vaya a pasar como eso, que ese chiste que contaban mis compañeros, o que cuentan mis compañeros en Durango, que cuando los niños lloran, les dicen, mira, deja de llorar, porque si no, no te llevo donde llueve, ¿no? Porque hay lugares donde pasan más de diez años y no llueve. Entonces, creo que hoy el Estado tiene que tomarse de manera bastante seria el gobierno a esta parte, porque si no, vamos a caer en una grave crisis alimentaria, porque si de por sí dependemos de alimentos hoy, hoy vamos a tener una mayor dependencia, porque a nosotros en el campo, en este país, pues no va a haber condiciones para que hoy las producciones que se tienen, se puedan dar por la falta de agua, ¿no? Por la gran sequía que hay en este país, que está afectando prácticamente a todo el territorio nacional, ¿no? Y que cada año estamos peor, Marco Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marco Antonio Salas Ortiz, lo mismo para ti, Luis Eduardo González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema que hay que atender, ¿eh? Y que nos escuchen los legisladores, tanto diputados como senadores, la Suprema Corte, que ahora son muy protagonistas en la información nacional, el gobierno mismo, este, esto puede ir cada vez peor, entonces sí nos vamos a meter en un problema grave. Gracias, Luis, gracias, Marco Antonio. Gracias a ti, saludo. Bye.